Mousse de chocolate Y después del chocolate ponemos toda la mantequilla Y mientras que se derrite el chocolate y la mantequilla Separamos la yema de la clara del huevo Y con la clara hacemos merengue Música 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 El chocolate y la mantequilla deben estar bien derretidos Música Y una vez que ya tenemos todos los huevos Y el chocolate ya está casi todo derretido Y echamos lo que sobra de los huevos al chocolate Música Y tenemos que mezclarlo todo Música 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 Y ahora mientras hacemos el merengue echamos un poco de azúcar Música Y poco a poco echamos el azúcar Música 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 Y una vez que ya lo tenemos todo revuelto pues lo mezclamos Música Y mientras lo mezclamos tenemos que revolverlo de manera envolvente Música Música Y ahora hay que revolverlo todo Hasta que se mezcle súper bien Música Y ahora echamos la nata montada y la revolvemos Música 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 La nata debe estar fría, tenemos que ponerla antes en la nevera Porque si no, no se podrá montar bien Música 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 Y tiene que estar súper bien mezclada Y cuando ya esté bastante mezclada Música La mezclamos con el chocolate Música Y una vez que ya esté el chocolate Bastante revuelto Música Música Lo ponemos en unos botes de chocolate Música 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 Si queréis le podéis poner galletas maría Música 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 Y cuando ya esté todo le ponemos el chocolate Y tenemos que dejarlo en la nevera 6 horas Hasta que se enfríe por completo Música Y ya os lo podréis comer Música Música Y bueno amigos esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Y darle like Y dejarme comentarios abajo Y suscribiros Música Adiós Música 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 Música